Hola, soy Javier Arizkuren, arquitecto, diseñador de bodegas y desde hace unos años viticultor y elaborador de vinos. Y me gustaría presentaros mi bodega urbana en el centro de Logroño. Es un poco locura, tiene un punto de riesgo que se añade a lo difícil que ya es de por sí arrancar un proyecto de una bodega. Igual que tiene ese punto de locura, también tiene un montón de satisfacciones que vienen en forma de imagen en general. Yo empecé en 40 metros cuadrados, pero con una ilusión y unas ganas enormes. Yo creo que la clave es que cada metro cuadrado trabaje de seis formas diferentes. Para mí el reto fundamental es recuperar la identidad de mi zona. Mi pasión por la viticultura y por la elaboración de vinos viene de haber crecido entre viñedos, con mi abuelo, con mis padres. En la medida de mis posibilidades aportar mi grano de arena a que tengamos nuestra propia identidad como zona de producción de vinos de calidad. A mis padres les parece que el mundo del vino es inaccesible, ¿no? Es, ¿a dónde vas? O sea, nosotros somos viticultores, no somos bodegueros. Y yo creo que este proyecto es romper ese tabú, ¿no? Es decir, yo soy viticultor, es mi esencia, es lo que yo hago, pero también puedo elaborar bien.